... Varios hospitales del sistema público suspendieron cirugías y tratamientos médicos porque ya no cuentan con presupuesto para poder adquirir los insumos necesarios para atender a sus pacientes. Una situación que es tan crítica que pese a la reciente inyección de dinero adicional se quedarían sin plata antes de fin de año. La crisis hospitalaria en el reportaje de Felipe Robledo. Esta crisis presupuestaria no solo está arriesgando el cierre de pabellones. Está todo el techo cayendo por todos lados. Los hospitales públicos conviven hoy con una bomba de tiempo que amenaza con colapsar el servicio. Gran parte de ellos ya no tienen recursos para llegar a fin de año y algunos ni siquiera a fin de mes. No hay medicamentos, no hay nada. Estamos mendigando tener que buscar recursos para poder dar atención. Llegamos a una situación donde a veces no se puede operar porque no hay gasas, porque no hay insumos básicos. El cierre de pabellones, la falta de insumos y camas ha colapsado como nunca los centros hospitalarios, dejando a los pacientes a la deriva. Investigamos a fondo las causas irresponsables que han dejado las atenciones de salud prácticamente en el suelo. ¿Cree que con los 110 mil millones de la última resignación llega a fin de año? ¿Por qué nos dice sinceramente? ¿Le parece a usted razonable liberar fondos que, por ejemplo, van a durar 10 días? Con la esperanza en sus manos y el miedo en su espalda, Bernarda camina por tercera vez al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para intentar realizarse un examen para evaluar su cáncer. Las fuerzas ya no son las mismas y va a paso lento sabiendo que probablemente le dirán lo mismo que las últimas veces no hay insumos para su examen. ¿Cuántas veces han venido ya? Muchas veces. Muchas veces porque no hay insumos, no hay jeringa, no hay líquido. Nosotros vivimos en el sector de Quilpue y Alemania, para esos sectores. Entonces hay que venir, hay que esperar y no hay insumos. Hace tres meses que estoy, primero fui, no hay. La vez anterior tampoco hay. Tres meses esperando que me hagan un escáner. Anteriormente tampoco había. Entonces, quieren saber mi avance del cáncer, pero ¿cómo se sabe? Ni hablar de pagar sus exámenes y medicamentos de forma particular. Está condenada a esperar sabiendo que el avance de su cáncer no hará lo mismo. El personal no puede darnos los medicamentos porque no los tiene. No hay medicamentos. No tengo tiempo a decir, puedo esperar tres meses más. No puedo esperar tres meses más. No puedo hacerme en particular porque vale 400 mil pesos. Mi medicamento vale dos millones de pesos. El hospital Carlos Van Buren atiende en promedio a más de 500 mil personas, pero desde la última semana de septiembre, esa atención ha sido mermada por la grave falta de recursos. Su presupuesto del año se acabó tres meses antes de terminarlo y la primera decisión alertó a todos. Cerraron nueve de los 16 pabellones de operaciones disponibles. Tiene una señora que la iban a operar, la tenían en pabellón para operarla del hombro y la tenían en pabellón y dijeron, no, no la podemos operar porque no tenemos cómo taparle las cosas, o sea, no hay gasa. Muchas de esas pacientes ya sabían que ahora se iban a operar y tú las tienes que llamar y decir, que se suspendió el pabellón, no la podemos operar. De los pabellones estamos también con incertidumbre que es en el día a día, viendo cuáles son los insumos que quedan para saber si vamos a poder o no ir haciendo las prestaciones. Puntualmente puede haber algún problema, no lo desconocemos, pero no es un hecho global. Aquí hay situaciones particulares que obedecen a decisiones que pueden ser tomadas localmente. Esto provocó la cancelación de una serie de operaciones y los pacientes quedaron a la deriva. La situación era grave a tal punto que prácticamente no tenían anestesia para operar. Teníamos una cantidad limitada de insumos de anestesia. El proveedor ya no nos despachaba más insumos y nos quedaba una cantidad con la cual solo podíamos asegurar las cirugías de urgencia de jueves, viernes, sábado y domingo. Los proveedores se negaron a seguir entregando los insumos porque no les pagaban. En este correo, por ejemplo, se evidenció que no llegarían las prótesis por la misma razón. Lo mismo ocurrió con la entrega de medicamentos. Nunca habíamos llegado a esta situación de tener que dejar de, por ejemplo, utilizar algunos medicamentos porque no había en el hospital, ¿cierto? O el hospital no tenía cómo adquirirlos. O incluso traspasar a veces esa inquietud a las familias para que ellos tuvieran que hacerlo por su cuenta. O sea, eso es dramático. Pero acá el doctor está tratado en mano porque no sabemos en qué etapa va. No hay forma de reclamar. Vamos, dejamos un reclamo escrito. ¿De qué sirve? ¿Quién lo lee? Si el medicamento no llega, eso los empeora, los complica. Mayor consulta en urgencia, ¿cierto? Hospitalizaciones. Por lo que puede ser peor que el paciente pueda comprometer su vida. Como llegamos a este punto, cada año los hospitales del sector público sufren con las faltas de presupuesto y logran sortearlas haciendo malabares. Históricamente llegan hasta septiembre y luego subsanan sus carencias compartidas adicionales. Pero, ¿qué pasó cuando este año el presupuesto aumentó un 8%? Esto equivale al mayor crecimiento, por lo menos hace 10 años. Fue la expansión que hicimos en el presupuesto de salud para este año. De manera de ir sincerando y cerrando esa brecha que existe en el sistema. Apuntan a tres factores. La deuda de arrastre, el ausentismo laboral por la sobrecarga de trabajo y la mayor demanda de prestaciones, en parte por la migración del sistema privado al público. Estar expuestos a la crítica o al escaneo público habitualmente. Se vio acá en la sesión que finalmente los problemas parece que derivaran en las licencias médicas del personal y no se va a la fuente de las dificultades que tiene finalmente no solo el tema presupuestario, sino que además la gestión dentro de los servicios y los establecimientos. Pero este año las consecuencias escalaron. Ante la presión, el Ministerio de Salud de la Comisión del Senado anunció una inyección de 100 mil millones de pesos para toda la red. Pero este monto, por más alto que suene, simplemente no alcanza. Con 115 mil millones de pesos en reasignación presupuestaria, nos vamos a tener que encontrar tres veces durante el mes de octubre, porque eso alcanza para 10 días. Pregunto cuánto dejamos de construir o qué infraestructura estamos hipotecando, qué estamos dejando de hacer, pregunto yo, para que se le reasignen estos recursos, que tal como decía la Presidenta del Colegio Médico, es un tercio del funcionamiento para un mes de la red hospitalaria. No es nada. La baja cifra de esta reasignación abrió las dudas de cómo lo hará el gobierno para mantener en pie al sistema hasta fin de año. ¿Le parece a usted razonable liberar fondos que, por ejemplo, van a durar 10 días? Nosotros estamos haciendo esta revisión de los gastos que se pueden evitar, en el sentido que no se van a hacer algunos gastos. El ejemplo más típico es lo que mencioné de inversiones. Y lo que estamos haciendo, y particularmente en estos días, se está haciendo un nuevo decreto de reajuste del presupuesto que nos va a permitir mantener la continuidad asistencial. Esto es una humillación, digámoslo con todas sus palabras. Entonces, la autoridad de Hacienda o el Ministerio de Salud puede explicar, explicar y hablar y hablar, pero las realidades son otras. Y el tema es complejo, porque efectivamente no se puede administrar el presupuesto en salud a costa de los pacientes. La crisis revelada al interior del Van Buren desmanteló un preocupante escenario de una serie de hospitales. Según datos entregados por la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud, solo en Santiago el Hospital Padre Hurtado, el de la Florida y el Hospital Félix Bulnes ya agotaron su presupuesto. El Hospital Sótero del Río tiene fondos solo hasta noviembre y el Hospital San José de Maipo, solo hasta fin de mes. No ha sido fácil para los funcionarios del Hospital San Borja Arriarán trabajar en buenas condiciones. Desde hace un tiempo que han alzado la voz frente a fallas estructurales que no habrían sido atendidas por la falta de presupuesto, pero la última semana de septiembre colmó su paciencia cuando una filtración afectó a la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Lo que nosotros queremos hacer aquí es exigirle a la autoridad de soluciones definitivas. Las filtraciones de aguas servidas que se denunciaron el fin de semana no afectan solamente a la UTI, han afectado al laboratorio central, han afectado al servicio de medicina. Por más presupuesto para el hospital, vecino, vecina, salga a protestar. Acusaban que aguas servidas se filtraban en sus cabezas y también a los pacientes y no estaban dispuestos a no tener una solución que piden desde hace años, cuando en 2021 se incendió parte de la estructura del centro hospitalario y dicen no se reparó correctamente. Estamos en esta lucha hace bastante rato porque desde que hubo el incendio el ministerio se olvidó de nosotros. Que la situación es crítica transversal en el hospital en cuanto a varios factores y entre eso la infraestructura. Nosotros salimos a dar esta llamada auxilio dada la situación gravísima que vivimos y el riesgo sanitario que esto implica para los pacientes, porque ese es nuestro norte siempre. Siempre es y siempre será nuestro norte los pacientes. En una sesión especial del Senado se abordó la crisis presupuestaria de distintos hospitales del país. Aquí asistió y dio su crudo testimonio una doctora de la UCI del San Borja. Mientras yo estoy ahí tratando de proteger los insumos, que parece absurdo, pero no es tan absurdo cuando se acabaron a octubre, cuando ya no hay presupuesto. Trato de salvar los insumos y me subo a una silla y los saco personalmente. Así de austeros somos. No importa que me moje con caca, como lo dije. Tengo que salvar los insumos que son para los pacientes, discúlpenme. Y me llaman que está cayendo agua frente al box 16 de la UTI. Yo me apersono, mantención ya me mira feo. ¿Les parece que no es austero trabajar así? Lágrimas de desilusión por un sistema que no los acompaña porque asegura hace cuatro años que ha ingresado reclamos, denuncias y nunca fue escuchada. Quería que esta fuera una prioridad presupuestaria, pero no fue así, porque los recursos que son aportados por el Ejecutivo, pero destinados y administrados por los distintos servicios de salud, simplemente no llegan. Y el informe de la Seremia dice que no se visualiza presencia de filtración de aguas servidas u otro líquido, así como agua o líquido aposado en todo el recorrido. Claro, íbamos a dejar el agua ahí para que la vieran dos días después. El relato exactamente no era como a mí me informaron. Sin embargo, no desconocemos que esa es una situación que no deberá ocurrir, aun cuando sea una residencia o cualquier otro lugar hospitalario. Se ha tomado la iniciativa por parte de la elección del hospital de enfrentar de manera definitiva a través de un proyecto que va a permitir evitar o impedir que esos hechos vuelvan a ocurrir. ¿Cuándo ocurrió? Eso parte en junio de este año. ¿Y en los cuatro años anteriores hubo alguna iniciativa? Hicieron reparaciones puntuales, o sea, cañería que se echaba a perder, bueno, la reparaban, pero esto es un problema generalizado. Actualmente ya hay sumarios administrativos en curso que puedan determinar eventuales responsabilidades, pero esas indagatorias partieron recién tras los últimos hechos reportados, a pesar de que esta doctora aseguró que ha denunciado una serie de hechos desde el 2020. No son los únicos incidentes que yo he informado. Hay un sumario en curso que yo misma solicité por la falta de supervisión. Que autoridad corresponda, eso el sumario lo determinará. ¿Y esos sumarios todavía están vigentes o están cerrados? No, no, esos se han iniciado recientemente. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto que empezaron esos sumarios? Yo creo que eso tiene que ver con los hallazgos últimos, efectivamente. ¿Y eso es razonable teniendo en cuenta que la situación está publicada hace cuatro años? Sí, yo creo que eso debió ser antes, por supuesto, pero se están tomando las medidas que corresponden en este momento. En los últimos días, una serie de pacientes y trabajadores también han denunciado que para minimizar costos la prioridad serían urgencias y personas con riesgo vital. ¿Será esta una regla hasta fin de año, sabiendo que esto implica el retraso de cirugías, interrupción de tratamientos y falta de medicamentos? ¿Por qué tenemos que estar solo abocados en estos momentos casi a todo lo que es riesgo vital? Y toda la otra gente que puede tener patologías crónicas, que pueden ser muy dolorosas, que pueden influir en lo que es su vida en el día a día, no los podemos atender. Es un drama, o sea, sentarse al lado del paciente y decirle, tratar de transmitirle que no se puede hacer ciertos tratamientos o ciertos manejos porque los recursos no están. No hay ninguna instrucción de suspender prestaciones de salud. Lo que ha pasado de manera puntual en Fambiur, en algunos hospitales, es que por razones locales ha habido una deficiencia de algunos insumos que obligó a suspender alguna cirugía que fue de manera transitoria. La duda hoy es cómo se financiará el funcionamiento de los hospitales en crisis hasta fin de año. En el Congreso se está discutiendo el presupuesto 2025, cuando en 2024 simplemente no hay plata. Es una enorme bicicleta de todos los hospitales de Chile, que van acarreando una mochila de deudas. Una situación desbordada con respecto al año anterior, pero en los hechos nadie se hace cargo de esto. Hay que abordar esta deuda que la tenemos. Uno dice, estamos discutiendo el presupuesto de la Nación y no saben cuál es la deuda que tienen los hospitales. ¿Cómo yo construyo algo sin saber lo que veo? ¿Cómo hacer, cómo trabajar para que eso el próximo año no ocurra? Hemos trabajado a través de los años, de hecho, la misma directora de presupuesto mostró cómo el desajuste, estamos tratando de que confluya, digamos, entre el presupuesto que se ejecuta y el presupuesto aprobado, pero ciertamente que es una situación compleja. De hecho, según la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a finales del primer semestre de 2023, la deuda de hospitales públicos era de 76 mil millones de pesos. A un año de eso, la deuda ya sobrepasó los 189 mil millones. Volvemos al hospital Carlos Van Buren, donde desde el 2023 ya arrastran una deuda de más de 16 mil millones de pesos, principalmente a proveedores. Eso en parte explica que a esta altura del año no tengan fondos. Tras el anuncio de nuevas inyecciones de recursos que ya habrían llegado, sus propios funcionarios dicen que es prácticamente marginal. Nosotros estábamos súper esperanzados de la Comisión Salud del Senado, donde dijeron que iban a ingresar recursos. A este hospital llegaron 2.500 millones. 2.500 millones con una deuda de 13 mil. Tú decís, ¿qué pago? Nosotros estamos conversando regularmente con la de pre. De hecho, hoy día hay un envío de un decreto que esperamos que pueda ser distribuido rápidamente a los servicios. Recursos que parecen desvanecerse ante tal nivel de deuda y requerimientos que lamentablemente hoy resienten los funcionarios y sobre todo miles de pacientes que han visto peligrar sus tratamientos y solo ven con incertidumbre el futuro.